Hoy los enviados de Ucrania y Rusia se reunieron en la frontera de Ucrania con Bielorrusia. Son las primeras negociaciones de paz. Y habrá más. Mientras la guerra continúa, aunque el ejército de Ucrania dice que las fuerzas rusas bajaron su ofensiva después de sufrir fuertes pérdidas. Los rusos aumentaron sus operaciones en las ciudades más grandes de Ucrania, Kiev y Kharkiv. Mientras Vladimir Putin no dio señales de querer bajar el avance ruso, a pesar de sus muchas bajas. Para detener los enfrentamientos, Estados Unidos y los aliados expulsaron a la mayoría de los bancos rusos de Swift, el sistema de mensajería bancaria internacional que facilita las transacciones globales. Eso provocó miedo en Rusia y la gente formó líneas para retirar su dinero. El valor del rublo cayó más del 30% y el Banco Central de Rusia respondió doblando las tasas de interés al 20%. Pero esta mañana el Departamento del Tesoro anunció nuevas sanciones contra el Banco Central de Rusia. El movimiento lo bloquea para cualquier transacción en dólares estadounidenses y con esto Rusia no podrá utilizar las reservas en dólares que aún tiene. Putin dijo hoy que durante mucho tiempo Rusia se ha estado preparando metódicamente para el evento de posibles sanciones, incluidas las más severas como las de hoy. Rusia, como muchos países, tiene reservas en dólares americanos en fondos especiales de inversión. Las nuevas órdenes del Departamento del Tesoro son para impedir que el Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos tenga transacciones con el Banco Central ruso y con eso los fondos de la Federación Rusa quedan congelados. La Bolsa de Valores rusa no abrió hoy, temerosa de que las salidas de dinero de los bancos en Rusia dejen a esos bancos sin rublos. También las empresas petroleras como Rosneft, la compañía de gas y petróleo que controla el gobierno ruso, fue cortada de tener relaciones con British Petroleum, dejando en incertidumbre que ocurrirá con millones de toneladas cúbicas de gas natural. Toda esta situación ha aglutinado al mundo entero en formas imprecedentes. Dos países que son generalmente neutros, como Suiza y Canadá, en esta ocasión están tomando partido. Suiza está prohibiendo cualquier tipo de transacción y cualquier tipo de compra de gas o de hidrocarburos de Rusia. Canadá está enviando nueva artillería, nuevas municiones también y nuevos misiles antitanque a Ucrania. Y los castigos en dinero y congelando cuentas han sido tan severos contra los multimillonarios rusos que hasta ahora van 688 castigados con cuentas congeladas y muchos de ellos son del entorno cercano a Putin. En Washington, Armando Guzmán, Noticiero Estrella TV.